La Costa Up La Costa Up Piri Galdem, you know? Pasar con mi música, man, DJ Quiche BSV Records, motivation, get your money up, nigga El Movimiento Nadie se va a enterar que te tengo otra madre Nadie se va a enterar que te meto loco Nadie se va a enterar que contigo hago de todo, baby. Nadie se va a enterar que te tengo otra más. Nadie se va a enterar que tengo la p... Nadie se va a enterar que contigo hago de todo, baby. Tú me tratas so nice a mí. Sé que te hago feliz. Cada vez que tu mano está, tú ves el celular y me llamas a mí. Sabe que soy loco, mami, como el talibán. Sabe que te quiero comer a ti. Sabe tú que estoy mejor que tu mano. Real motherfucker, monster man. No tengo que decir mi name, baby, cause you know me. Nunca lebran, baby, siempre COVID. Tengo una girl linda como Naomi. Me encanta una morena y que me lo chupes slowly. Soy el que habla de dinero en lo que busco. En la pista siempre me loco. Monster man, DJ Kish, el gomelo. Sabe que aquí sabemos hacerlo. Nadie se va a enterar que te tengo otra más. Nadie se va a enterar que te meto la p... Nadie se va a enterar que contigo hago de todo, baby. Nadie se va a enterar que contigo hago de todo, baby. Una sociedad secreta, vamos a hacerlo a mi manera. Tú lo haces conmigo, baby, nadie se entera. Quiero comerte completa, entera. Ay, mami, quiero tenerte en cuenta. Solo confío en mi madre, esa es mi mujer. Ay, en una bitch, yo nunca voy a creer. Mostra man, el ha chip en tu hueco, chau de él. Ay, motherfucker, ya tu sabe, le sufrir. A la calle, a lo viola, bebida en el room. Ay, ya tu sabe, ven y pegate tu flow. Baby, more than moderation. Mostra man, the inspiration. More than side, pretty nation. Por eso es que no perdono, baby, ven, chúpame el cono. Real motherfucker, nigga, ya tu sabe cómo. Aquí somos reales, aquí no somos metemonos. Siempre bacano, bitch, nunca pa' lomo. Nobody afino de mí a you a fool. Nobody afino, o sea, you a give it up. Es la versión de nosotros. Mostra man, DJ Kish, pa' que pillen el flow. Charlie and the Gossip. They play ya, hey ya. You know? I have to hear nobody in the key. San Andreas. So fresh. So fresh. So fresh.